¡Suéltela, primo! Y venga que si es pa' eso Diego Vergara Y los queriditos Porecita mi vecina Que tiene una rasquiñita Que le pica, pica, pica Porecita mi vecina Y nadie quiere ayudarle a quitarle esa malicia Me voy a sacrificar y yo le quito esa jodida Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pata bola! ¡Uy! De noche a día le ayudo A rascar a mi vecina Pero ese mal es muy duro No le quita el pica, pica Esa rara enfermedad Ya le dio a otras vecinas Yo no sé qué va a pasar Ay, si sigue esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Mi vecina no ha sanado Y van pasando los días Y yo ya estoy amañado Rascando a mi vecinita Todos ya por ayudarle A quitarle esa malicia Le sigo sacrificando Pa' quitarle el pica, pica Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica ¡Chúselo, chúselo! ¡Así es! ¡Vamos, rejito! ¡Vamos, rejito! ¡Y esto sigue, esto sigue! ¡Vamos, rejito! ¡Vamos! Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Ay, venga, vaca vecina Le quito esa rasquiñita Ay, venga, vaca vecina Le quito ese pica, pica Gracias por ver el video.